Muy buenas tardes, agradezco mucho la oportunidad en este espacio de saludunal contigo y bueno, vamos entonces a hablar acerca un poco de esas estrategias que podemos darle a los padres y responder esa pregunta de cómo puedo apoyar en casa a mi hijo con pérdida auditiva y más aún pues en esos tiempos de pandemia por los que estamos atravesando. Entonces vamos a hacer inicialmente una contextualización y vamos a empezar acerca de hablar un poco de qué es la discapacidad auditiva. Entonces ese término de discapacidad lo vamos a trabajar desde la Organización Mundial de la Salud y que se recoge en la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Podemos ver que dentro del concepto de discapacidad auditiva encontramos pues dos puntos claves, perdón. Uno es las personas con distintos tipos de pérdida auditiva. Entonces aquí vamos a incluir las personas con esos déficits auditivos que generan dificultades en la percepción de los sonidos y en los intercambios comunicativos verbales con otras personas. Esta sería como una concepción que la tomaríamos desde el ámbito audiológico y en otro punto pues estarían las personas sordas que son usuarias de la lengua de señas colombiana y las personas sordas que son usuarias del español oral o el español escrito como segunda lengua. Desde esta mirada la estaríamos dando desde el índole sociocultural donde la diferencia está en el dominio de una lengua de tipo visual y gestual. Entonces quiero que miremos un poco las estadísticas como para poder saber qué sucede con las personas con pérdida auditiva actualmente. Tenemos que, y sabemos que los censos son muy difíciles que puedan cubrir toda la población y principalmente porque cuando se hacen las encuestas a las personas no saben a veces ya un diagnóstico propio de si tiene un déficit auditivo, cuál es ese grado de deficiencia, cómo se comporta este déficit como tal, entonces la información muchas veces pues no es la más veraz. Entonces digamos que se puede referir según las estadísticas de la población mundial 360 millones de personas que representan el 5,3% de la población tienen problemas de audición y mundialmente 250 millones de personas tienen una pérdida auditiva que puede estar considerada entre el grado moderado a cero bilateralmente, es decir, en ambos oídos. Aquí en Colombia se ha estimado aproximadamente que 5 millones de personas, es decir, cerca del 11% de la población total del país presenta problemas de audición y se estima que entre la población activa que está entre los 25 a 50 años de edad la prevalencia de esa pérdida de audición es del 14%. De este modo entonces vamos a hablar un poco acerca de los grados de deficiencia auditiva. Entonces como ustedes pueden ver en la pantalla les voy a mostrar esta imagen que vemos aquí a mano izquierda es la llamada, es una gráfica que representa la banana del habla donde esta zona sombreada como ustedes la ven pues tiene forma de una banana. ¿Qué quiere decir esta banana? Bueno, entonces lo que nos muestra es dónde están los formantes del habla, ¿sí? Nosotros evaluamos unas frecuencias que van desde los 250 Hz hasta 8000 Hz y una intensidad que va desde los 0 dB hasta los 120 dB. Todo aquello que esté por debajo de esta banana, de esta zona sombreada, ¿cierto? Es decir, que las disminuciones auditivas por debajo de 60 y demás van a perder todos estos formantes y ahí es donde empezamos a ver las dificultades que presentan los niños principalmente en su lenguaje. Nosotros promediamos entre las frecuencias de 500 y 3000 Hz, donde podemos ver que aquí están la mayor cantidad de formantes para poder pues desarrollar un lenguaje apropiado. Les traigo entonces, vamos a mirar esta escala. Nosotros tenemos pues varias escalas de medición para la parte auditiva, pero esta escala que les muestro aquí es la que trabajamos en el área pediátrica. ¿Por qué? Porque toma una clasificación desde un grado de deficiencia mínimo. Si lo podemos ver, está de 15 a 25 dB. ¿Qué quiere decir esto? Que de 0 a 10 dB estaríamos diciendo que hay una audición normal. Alicet, está yendo la comunicación. Qué pena. Alicet, no te escuchamos. ¿De 5 dB o la mes cae mejor? Ya te escuchamos, ya. Sí, ya. Puedes retomar desde cuando estabas hablando que teníamos pérdida auditiva mínima. Ok, perfecto, vale. Entonces, estamos presentando un primer grado de deficiencia que es una disminución auditiva de grado mínimo. Si podemos ver aquí en nuestra gráfica a mano izquierda, si nos referimos a estas disminuciones mínimas, vamos a ver que hay unos primeros formantes del habla, que son los sonidos más agudos los que se empiezan a ver afectados. Sonidos como la F, que suenan la S, la CH, van a presentar mucha dificultad en los niños para empezarlos a percibir. Entonces, vamos a profundizar un poco más, 40 decibeles. ¿Qué comportamientos podemos observar en los niños? Entonces, podemos ver que el niño va a percibir entre un 60 y un 75% de esa señal sonora del habla. Cuando la voz está en la persona o el niño no está mirando a la persona, solo va a poder percibir este porcentaje de información, el 60, el 75, el demás lo va a perder. Vamos a observar que va a comprender sin dificultad palabras que se le dicen y empezamos a ver unas variables. Tenemos problemas de comunicación, Alice, no te estamos escuchando, te estamos escuchando muy entrecortado. Eso. Gracias. Bueno, entonces, permíteme ahí, ¿cómo me escuchas? Bien, te estoy, ahí te escucho bien. Ahí me escucho mucho mejor. Sí, es que se te empieza como a cortar la comunicación, qué pena. Tranquila, perfecto. Entonces, permíteme. Hola, ¿cómo me escuchan ahí? ¿Mejor? Sí, mejor. Listo, perfecto. Ya me puse aquí en una mejor ubicación. Vale, entonces, retomemos un poco. Nuevamente, entonces, vamos a hacer como toda una caracterización acerca de esos grados de deficiencia auditiva. Estábamos hablando acerca de esas características comportamentales en los niños con disminuciones mínimas y leves. Entonces, decíamos que el niño puede percibir entre un 60 y un 75% de la información de la señal sonora del habla cuando la voz está a un volumen suave y cuando no está mirando a la persona con la que está hablando. Puede comprender sin dificultad palabras que se le están diciendo a un metro de distancia, siempre y cuando el ambiente sea muy silencioso, porque ya habiendo ruido de fondo, bien sea música u otras personas hablando, pues puede dificultar la comprensión de la información. Va a percibir la mayoría de los sonidos del habla, entonces aquí podemos darnos cuenta que con esas disminuciones que estábamos mirando la banana, pues se pueden percibir la mayoría de sonidos que están ya aquí. Entonces, no va a haber mucha dificultad, pero sí va a haber ciertas imprecisiones de percepción con los sonidos más agudos, como les comentaba, sonidos como la F, la S, la CH, se dificultan un poco más para poder ser percibidos. Cuando ya entonces estamos mirando grados de deficiencia auditiva de tipo moderado, moderado, severo, que competen más, una intensidad de 40, 70 decibeles, entonces vamos a ver que cuando se le habla con voz muy suave al niño y no está mirando a la persona, puede percibir entre un 25 y un 50% de la señal del habla. Entonces va a empezar a perder mucha más información. Se pueden empezar a considerar los niños como distraídos, como desatentos, empieza a decir uno que solamente oye lo que les conviene. Vamos a ver que escuchan y comprenden palabras, que escuchan y comprenden palabras si está de frente a la persona que le está hablando y si utiliza el volumen un poquito más alto del normal. A un metro de distancia, por ejemplo, y en ambientes silenciosos, cuando ya se encuentran, por ejemplo, en ambientes ruidosos, con música de fondo, con voces y demás, van a presentar muchas dificultades para entender lo que se les dice. Vemos también que son los chiquitos que escuchan televisión a volumen muy alto y van a percibir con más facilidad esos sonidos del habla que se trabajan o que son visualmente mejor percibidos, como son, por ejemplo, el sonido de la P, porque son con los labios, la M. Pero va a ser mucho más difícil sonidos que no manejan tanta información visual, por ejemplo, la G, la H. Son sonidos que se pueden perder más fácilmente. Vemos también, por ejemplo, que van a perder mucha información con estos sonidos y las palabras que contienen estos sonidos van a ser más difíciles de poder comprenderlas. Se van a comunicar, por ejemplo, utilizando un vocabulario muy limitado, ¿sí? Y van a mostrar una comprensión y un uso del lenguaje muy restringido. Esas palabras que ellos van a usar son las que escuchan con más frecuencia, pero términos nuevos y demás no vamos a encontrarlos fácilmente. Vamos a empezar a observar patrones como que empiezan a ver mucho la boca de las personas, a hacer lectura, labiofacial, como parte de esa estrategia comunicativa. Vemos entonces también que los niños van a empezar a hablar por teléfono y que muestran muchas dificultades para poder entender y sin apoyo visual no responden a ciertos sonidos que son considerados pues de un volumen moderado, como por ejemplo que toquen la puerta, o suena el timbre del teléfono y del celular y no lo están percibiendo. En un grado de deficiencia severo, que ya va de 70 a 90 decibeles, que nos encontramos como ya sobre este rango que les muestro aquí, entonces vemos que pueden percibir palabras, pero aquí la van a percibir a un volumen muy elevado. Y la distancia ya va a ser muy corta, entonces tiene uno que pegarse mucho al niño para que ellos puedan percibir esas palabras más o menos a unos 30 centímetros de sus oídos y deben estar en ambientes silenciosos. Van a percibir sonidos ambientales, pero esos sonidos deben ser fuertes, como son por ejemplo los que vemos acá, que son los motores, los sonidos de un avión, de un camión, entonces tienen que ser sonidos muy fuertes. Utilizan más la visión que la audición para poderse comunicar, y vamos a ver que empiezan a haber unos cambios en esas características o en esas cualidades de la voz. Entonces se van a encontrar como diferentes o muy graves o muy agudas, no son las apropiadas como para el niño que no tendría ninguna pérdida auditiva. En este grado profundo, donde hay una disminución de más de 90 decibeles, estaríamos ya sobre este último rango, entonces vamos a ver que no hay percepción de sonidos del habla, ya estamos muy por debajo de esta banana. Pueden repetir palabras de uso frecuente en la cotidianidad, pero siempre van a utilizar la información visual como los movimientos de la boca, van a percibir las vibraciones que producen los sonidos muy fuertes, y depende de la visión más que de la audición como principal vía de aprendizaje y de comunicación. Entonces las características de la voz ya para las personas con este tipo de deficiencia auditiva, se van a dar muy fuerte, van a percibirlas como muy poco corrientes, por decirlo así, y pues se van a apoyar significativamente pues en toda la lectura labiofacial. Entonces de este modo vamos a mirar entonces cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos ahora. Si anteriormente cuando estábamos como en esa zona de comodidad encontrábamos demasiados desafíos, ahora con la situación que estamos viviendo pues estos desafíos se incrementan. Entonces miremos un poco qué sucede con ese ámbito lingüístico, comunicativo y educativo. Entonces sabemos que pues el niño con disminución auditiva, con pérdida auditiva, posee esa facultad del lenguaje y de desarrollar una lengua de forma natural. Sin embargo pues esto va a depender mucho de esa pérdida auditiva. Entonces el aprendizaje de esa lengua oral se convierte en una tarea que debe ser realizada por la persona experta, que en este caso pues seríamos los adultos, ¿cierto? Y pues va a requerir distintos apoyos que irían desde lo terapéutico, lo pedagógico, lo tecnológico. Todo esto para poder eliminar esas barreras de acceso a la información y a la comunicación. Entonces es la comunicación a través de la lengua, permite el desarrollo de las personas como seres sociales, de nosotros como seres sociales y nos va a permitir ese desarrollo de capacidades cognitivas, intelectuales, de aprendizaje, ¿sí? De trabajar pensamiento y demás. ¿Qué sucede entonces, por ejemplo, aquí pongo en cuanto a las personas sordas, cuando se decide que no hay dispositivo auditivo que pueda ayudar para tener esa lengua oral, entonces se decide por el conocimiento y por la opción de la lengua de señas colombianas. Entonces los padres también deben capacitarse en el aprendizaje de esa lengua que va a ser ahora, la de comunicación padre e hijo. En el ámbito educativo, pues entonces se requiere toda la parte de flexibilización y adecuaciones que permitan o que promuevan esa participación del niño en todos los apoyos que se requieran. Terapéuticamente, entonces involucramos a distintos profesionales, desde la psicología, nosotros desde nuestro campo de la fonaudiología, pues trabajamos toda la parte de la estimulación, el fortalecimiento del lenguaje, el habla, ese fortalecimiento del aprendizaje para que obtengan un mejor desempeño también académico. Con todo el apoyo también en la parte pedagógica, vamos a ver todas esas acciones que van a favorecer ese desempeño en la escuela, esa apropiación de los conocimientos y vamos a mirar todas esas modificaciones que se requieren en todos los aspectos metodológicos, de evaluación, de promoción, para que pueda tener éxito escolar. Y en el apoyo tecnológico, entonces empezamos a ver que hay unas ayudas auditivas que tienen que ver con un uso de dispositivos electrónicos, que vemos que pueden ser los audífonos, el implante coclear, el sistema FM, entonces miremos un poquito a qué se refiere cada uno. Acordémonos que estos dispositivos, o entremos a revisar, lo que hacen es amplificar o aumentar los sonidos del habla, y del medio ambiente para que los, pues los del niño los pueda escuchar mejor. Requieren de una programación con el fonaudiólogo especialista en audiología, y de una terapia de rehabilitación auditiva que la hace el fonaudiólogo especialista, pues en esta rehabilitación. Con qué fin, con que se pueda lograr estimular y fortalecer todas las habilidades auditivas del lenguaje y pues del aprendizaje. El implante coclear, como lo podemos ver en esta linda imagen de Toy Story que hace en este lindo ejemplo de inclusión, entonces vemos que es un componente, es un aparato que tiene, lo que va a hacer es sustituir las células que están en el oído interno, que están dañadas, y lo que hace es una estimulación eléctrica, para poder pasar la información directamente al nervio auditivo, y de ahí pues llevarla hacia el cerebro. Está formada por dos partes, como podemos ver en la imagen, hay un componente que es interno, este proceso se hace mediante una cirugía, se coloca este componente interno, y un componente que es externo, que está formado por un micrófono y un procesador, que es lo que pues funciona con pilas y con baterías, y pues que va colocado detrás de la orejita, pareciéndose pues a un audífono. Tenemos también los sistemas FM, que es un sistema que se adapta bien sea al audífono o al implante coclear, y permite recibir la información de la voz del profesor, o del padre, o del criador, en una forma muy clara, como si le estuvieran hablando al oído, a una distancia como de 20 centímetros, y sin los sonidos del ambiente que puedan molestar o dificultar la percepción como tal de los sonidos del agua. Comprendiendo entonces estos desafíos, entonces vamos a mirar cuál es el papel de los padres de familia, y cuáles son esas estrategias para trabajar en casa. Entonces les traigo aquí un pequeño fragmento de una carta que realiza la directora general de la Fundación CINDA, es una fundación que trabaja aquí fuerte en Bogotá con las personas con discapacidad auditiva, y ella hace una carta para los padres y los cuidadores, y traigo pues aquí este pequeño fragmento que me permito leer. Comenta, El niño aprende a hablar porque desea comunicarse con sus padres. Quiere pedir algo y entonces necesita darle un nombre a lo que quiere. Dame, tete, galleta. Quiere controlar lo que su mamá o su papá hace. Ven, vamos. Quiere establecer vínculos con las personas que ama y entonces necesita llamarlos por su nombre. Papá, mamá, tío. Necesita informar de sus actos. Me voy, adiós. Aquí, quiero. El niño aprende de las cosas que suceden en el momento en que suceden y quiere hablar de ellas. Son los padres los que responden a la comunicación del niño y le dan las bases para ampliar su lenguaje. Pues este fragmento me parece muy bonito porque da cuenta de todo el papel importante que hacen los padres en esa estimulación de ese lenguaje. El aprendizaje de ese lenguaje en el niño con pérdida auditiva depende principalmente de la cantidad y de la calidad de las experiencias lingüísticas que pueda tener con los padres o bien sea pues con los cuidadores. El proceso de aprendizaje que se hace con los niños es un proceso que es continuo, se va dando en todo momento, a todas horas del día. Entonces, todo el día es una oportunidad inmensa que hay que aprovechar para poder hacer esa estimulación. Es importante entonces que podamos proporcionarle a los niños todo el amor, toda la protección, todo el afecto que ellos necesitan, ya que así ayudamos a formar a los niños en la autoestima, en la autonomía, en la responsabilidad. Y es importante procurar en los niños experiencias que les permitan conocerse a sí mismos y esto se hace pues mediante su actividad fundamental que es el juego. El juego les permite a los niños valorarse y permitir crear y fortalecer su autoestima. Entonces, vamos a mirar unos tips que les traigo aquí que son importantísimos para poder conversar. Entonces, ¿qué es importante? Primero hay que llamar al niño por su nombre y lo voy a unir con un tip que está un poquito más adelante, que es el de no lo toque para obtener su atención. Pensamos que los niños por tener alguna dificultad auditiva, entonces no nos van a oír, entonces lo que hacemos es empezar a tocarlos. No, hay que usar el lenguaje, hay que llamarlos por su nombre para que empiecen a reconocerse a sí mismos, a darles su valor. Es importante también ponernos cerca del niño o la niña para que nos vea y nos escuche mucho mejor. Es una estrategia que va a facilitar mucho la comunicación. Es importante también que el lenguaje que usen los padres sea natural. Debe ser claro, debe estar bien estructurado, hay que hablarles de manera adecuada. Respóndale con lenguaje cada vez que su hijo lo mire. Entonces, consideramos que los actos comunicativos, esos intentos comunicativos que tiene el niño, debemos nosotros cubrirlos con lenguaje. Necesitamos hablarles a ellos, que sepan que es mediante esa expresión del lenguaje que es nuestro mejor vehículo para comunicar. Ahora, hablemosles acerca de lo que está pasando y esto lo unimos mucho con este fragmento que les leo anteriormente. Porque el niño va haciendo esos intentos comunicativos, quiere comunicar algo y es importante saber que al principio el niño lo va a hacer con muchos gestos, más que con sonidos. Pero cuando empezamos ya a progresar, va a empezar con los sonidos y posteriormente se irá acercando a las palabras y allí es donde vamos a empezar a ver mucha más expresión de ese lenguaje. Hay que aprovechar esas situaciones positivas y naturales, entonces el niño debe tener también tiempo para poder contestar, así poder mantener un diálogo. Es importante que le permitamos ampliar en ese lenguaje y hay que sonreír y usar una voz placentera. Tenemos que disfrutar cuando estamos comunicándonos. Bueno, entonces hay otros tips. Sea expresivo sin exagerar. Entonces ahora nos vamos como hacia el otro extremo. Entonces queremos comunicarle todo y que nos entienda, entonces exageramos y pues este bombardeo se necesita, pero no tiene que ser tan exagerado. Hay que repetir la información cuando sea necesaria. A veces nos frustramos porque nuestro hijo no nos entiende, ¿cierto? Y entonces le repito, no me entiende, entonces dejamos la idea allí. No, hay que repetir, hay que verificar que el niño entendió y poder hacer que pues siga el curso de esa conversación. Evitemos gritar, oírnos al otro extremo que es hablar suave, entonces creemos que porque no nos oye el niño tenemos una discapacidad auditiva, entonces hay que gritarlos. O si ya tienen una ayuda auditiva, entonces ya me va a escuchar si le hablo suavecito o susurrado. Entonces es importante todo ese apoyo que podamos trabajar interdisciplinariamente y con la consejería que el profesional pueda hacerle pues a los papás. Es importante evitar tener objetos en la boca, suena muy obvio pero a veces estamos con la boca con comida o nos ponemos un lápiz entre los dientes y vamos a hablar, pues esto dificulta la articulación y por ende el niño se le va también a ser más difícil poder comprender lo que le estamos diciendo. Es importante que participemos en sus juegos, las actividades que hacemos ahora aquí en casa, estamos trabajando, más los oficios de la casa, más atender al niño, entonces se vuelve muy complejo pero acordémonos que el juego es su principal actividad de aprendizaje, entonces debemos involucrarnos y poder atender también a esas necesidades mediante el juego. Presentar el estímulo auditivo antes del objeto y por qué hago aquí también este tip, porque es importante que los niños se puedan sorprender, que puedan trabajar la curiosidad. Si yo presento el estímulo primero y digo que está sonando, a qué se parece, voy haciendo ese proceso de desarrollo auditivo antes de mostrarle ya el objeto y que sea más un trabajo visual. Bueno, entonces traigo esta expresión, me encanta jugar, es lo que hace el niño, es su fundamento para poder aprender y nosotros también nos encanta jugar. Esta época creo que somos muy, es muy alentadora, es compleja pero es alentadora porque hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros niños que con otras condiciones no hubiéramos podido haberlo hecho, entonces hay que aprovechar estas oportunidades de contacto, de estar en casa, de poder ofrecer todas las estrategias para poder hacer una mejor estimulación y un mejor aprovechamiento de todo este desarrollo. Entonces aquí que es importante, entonces vamos a crear hábitos, hábitos dentro de la comunicación y la convivencia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos a establecer unas formas de comunicación que sean constantes, que sean efectivas y el mejor modelo para hacer eso pues somos nosotros como padres. También pueden haber otros modelos que pueden ser los hermanos, los cuidadores, bien sean los abuelos. Entonces pueden ser muy buenos modelos, ellos todos los cuidadores, bien sean mediante el ejemplo. Entonces aquí resaltamos el respeto hacia los demás, es importante que les enseñemos hábitos de orden, hábitos de aseo. Si hay que corregir algo que no está bien hecho pues hay que corregirlo en el momento oportuno. Hay que tener oportunidad para experimentar, conocer y manipular. Entonces como lo hemos comentado pues el juego es esa principal fuente de aprendizaje y no necesariamente tenemos que tener los juguetes, que sí son importantes, pero hay otro tipo de estrategias como lo muestra esta imagen que podemos hacer en casa. Y todo puede ser mediante el juego. Entonces pidámosles a los niños que nos ayuden en la cocina a hacer el almuerzo, si podemos ponerles a desgranar las arvejas, pues todo con el cuidado con el adulto, ¿cierto? Que contemos, que mezclemos ingredientes, de paso vamos trabajando hasta la motricidad. Cuando vamos al baño entonces tenemos el cepillo, tenemos la crema dental, hacemos la canción de cepillarnos los dientes. Entonces si desayunamos entonces qué mejor oportunidad para aprender las galletas, las arepas, el chocolate, los huevos, la fruta, ¿sí? Lo mismo cuando vamos a dormir. Entonces mirar, me pongo la pijama, vamos a leer un cuento, ¿sí? Es como todas esas rutinas, todo eso nos ayuda para poder estimular nuestro lenguaje. Acordemos entonces que este lenguaje es natural, ¿sí? Se aprende en casa con todo lo que hacemos diariamente. Entonces los niños empiezan a aprender las palabras que usan con más frecuencia. Si todos los días nosotros estamos reiterando en el almuerzo, en la ida al baño, en acostarnos a dormir, esas mismas palabras más fáciles ellos las van a poder decir porque las van entendiendo por la frecuencia que se van dando. Es importante incentivar la independencia. Y aquí hay que ponerles actividades a ellos como vestirse solos, que se abotonen los botoncitos de su camisa, que pueden organizar sus juguetes, organizar las cosas de la casa. Y podemos usar diferentes conceptos de clasificación por tamaño, por color, por peso. Entonces sí, hay muchas formas de poder nosotros hacer todo ese incremento de vocabulario, todo ese trabajo cognitivo también igual. Tenemos la lectura de cuentos, títeres y expresión corporal. Entonces, estas estrategias son muy, muy buenas, muy importantes, porque nos abren el mundo de la imaginación. Entonces, aquí traigo unos pequeños tips para poder hacer la lectura compartida. Entonces, ¿qué es importante para que nosotros podamos leer en casa? Pues uno, hay que reservar un espacio para leer con el niño a diario. Y pienso que no es solo un espacio, hablándolo físicamente, sino un espacio también temporalmente. Es decir, que si nosotros nos disponemos, por ejemplo, si nos disponemos, por ejemplo, a decir después del almuerzo leemos una hora, o para dormir vamos a leer una pequeña historia, y lo hacemos todos los días, se nos va a convertir en un buen hábito. Es importante que lean juntos. Entonces, el papá, la mamá, le lee al niño o niña, pero la niña y el niño también le leen a los papás. Es importante hacer esa toma de turnos. Es importante ofrecer libros que llamen la atención de los niños. Digamos que queremos la motivación, queremos crear esa cultura de la lectura. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo con aquellos personajes que le llaman su atención? Hay que acordarnos también que los libros, cuando uno va a las librerías o a las tiendas, los libros ya están clasificados por edades, entonces tenemos para los más pequeñitos, para lo menos las texturas, todo lo que tenga a ver con esa imagen de color, lo visual, las primeras palabras, pero poco a poco que va progresando en esas etapas del desarrollo, pues va haciendo que esos libros vayan teniendo otro tipo de estructuras y otro tipo de vocabulario que se requiera aprender. Me parece también muy relevante que el niño vea leer al adulto. Queremos que el niño lea, pero en la casa ni papá ni mamá leen. Entonces, si queremos incentivar y motivar la lectura en casa, pues el ejemplo, acordémonos que nosotros somos el ejemplo, nosotros tenemos que leer. Es importante también que podamos generar actividades que involucren la escritura. El proceso de la lectura y la escritura van junticos, se van desarrollando en la parte evolutiva, o sea, en los primeros años, son como dos hermanitos. Entonces, todo aquello que nosotros podamos leer, lo podemos posteriormente trabajar mediante el dibujo, vamos a dibujar entonces la historia, qué pasó con este personaje, a ir escribiendo como ciertas palabras, y todo esto va a favorecer al niño muchísimo en el desarrollo también de esos procesos como tal. Y hay que generar una biblioteca en casa. Entonces, podemos tener un espacio, y pienso que a veces muchos de nosotros lo hacemos, un pequeño stand, una mesita donde tenemos los libros que son de nuestros hijos, o tenemos una canastica donde ahí van a estar todos los libros, y damos la oportunidad de que ellos tengan curiosidad por verlos, por leerlos, por sorprenderse, por encontrar esas nuevas historias. Bien. Entonces, ahora, ¿qué no debemos hacer? Y me parece importante estos tres puntos que les traigo, porque a veces nos dicen, bueno, haga, haga y haga, pero a veces cometemos errores creyendo que son insignificantes, pero tienen muchas repercusiones en el desarrollo del lenguaje de nuestros niños. Entonces, esto primero es la disminución en la cantidad de la conversación y las expresiones más cortas. Investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en estudio a padres con niños con retrasos del lenguaje, dan cuenta que los niños, a medida que progresan en edad, pero su lenguaje va mucho más atrasado, entonces sus producciones son mucho más sencillas, y el padre, en vez de intentar complejizarlas o mantenerlas elaboradas, lo que hace es disminuirlas y también ponerlas muy sencillas. Entonces, en vez de decirle al niño, el niño dice, ah, señalando la manzana, y la mamá va a decirle, ah, manzana, toma. Pero no hace una expresión completa. Ah, ¿tú qué quieres? ¿Quieres la manzana? Claro, mira, toma la manzana. Entonces, hay que hacer un discurso más elaborado, esas estructuras tienen que ser completas. Si nosotros simplificamos como modelo, pues el niño va a seguir simplificando, ¿no? Entonces, no vamos a ir complejizando ese proceso. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que debemos mantener siempre esas elaboraciones adecuadas, completas estructuralmente, hablando de la oración, ¿sí? No quitarle palabras, ¿sí? Y no anular la música y las canciones. Entonces, pensamos que porque nuestro niño tiene una dificultad auditiva, entonces, como el niño no escucha bien, entonces, ¿para qué música? Y no, por el contrario, antes debemos estimular más la musicalidad, porque esto nos va a dar muchas más cualidades de entonación, del ritmo, de la melodía, todo eso nosotros trabajamos en nuestro lenguaje. Entonces, es muy importante que no lo anulemos. Y a veces consideramos que, pues, es insignificativo, pero se ve mucho en los trabajos que pueden hacer los papás dentro de casa. Y ahora estamos en clase. Entonces, se ha visto que con esta situación, que es excepcional, pues, por todo lo que nos está pasando, hay muchas dificultades en los niños porque están teniendo, pues, educación virtual. Hay estrategias que también se hacen o se hacen en su momento cuando se está dentro del aula y que ahorita tenemos que seguir manteniendo, que es poder comunicarnos con nuestro profesor, pedirle que nos dé, por favor, los temas con anterioridad para poderlos estudiar, al menos poder conocer ese vocabulario y esos conceptos que van a ser vistos en clase, de tal manera que cuando ya lleguemos al momento de la clase, pues, sea mucho más fácil comprender y entender esos conceptos. Es muy importante que estemos bien ubicados en nuestra casa, entonces, tener un buen escritorio, una muy buena silla, una buena conexión, que podamos tener, pues, adecuada iluminación, que aseguremos que el espacio es el mejor para que nuestro hijo también reciba muy bien las clases. Finalmente, es importante asegurarnos que el niño sí ha entendido el tema porque se acabó la clase y listo, apagamos y hasta ahí fue, pero sí entendimos cuáles son las dudas que quedaron, entonces, como padres tenemos que asegurar que realmente sí se está dando bien la clase y si no, pues, buscar las ayudas con el profesor. Y el uso de información visual, entonces, es importante, entonces, que desde casa podamos hablar, pues, con el profesor, explicar la situación, porque así como nos sucedió ahorita, se estaba yendo la voz, no sirve el micrófono, o el video no funciona, y más que sabemos que los niños con pérdida auditiva necesitan, se apoyan mucho de la lectura de labios, entonces, si el profesor no se ve porque se está proyectando la presentación, o si se está tapando la cara, la boca principalmente, o se cae el sonido como lo estábamos viendo ahorita, entonces, vamos a ver que se va a perder la información por completo y no va a comprender, pues, toda la clase como se quería. Es importante mirar que hay plataformas que permiten la subtitulación, pero esto, pues, genera unos costos adicionales que los tiene que cubrir la entidad educativa y, pues, bueno, ahí sí ya, pues, se complejiza el proceso, más hablar de la evaluación, entonces, pues, es un proceso más complejo, pero, pues, que hay que entrar a revisar. Podemos también usar otras estrategias como son los mensajes de texto o las videollamadas que tengan, también, digamos, señales visuales de información que puedan, pues, favorecer la comprensión de toda la información. Ahora, en cuanto a las ayudas tecnológicas, entonces, como lo habíamos visto, tenemos, pues, varios dispositivos que trabajamos que son el implante coclear o el uso de audífonos, entonces, ¿qué se recomienda? Cuando nosotros, cuando los niños ya usan, pues, un tipo de dispositivo electrónico y ya con el trabajo que se haga directamente con la profesional audiología y con la parte de terapia, sabemos que el uso de estas ayudas auditivas es diario, entonces, los niños se ponen su dispositivo, se levantan, se duchan, se ponen su audífono o conectan, pues, su implante y están todo el día con ellos encendidos porque no se puede poner uno a jugar con ellos, prender y apagar porque necesitamos que ellos estén percibiendo toda la estimulación lingüística, pues, para ir desarrollando todo ese proceso. Entonces, se lo quitan hasta por la noche para ya acostarse a dormir y, pues, nuevamente hasta el siguiente día. Es importante, entonces, una adecuada adaptación que ya se hace con los distintos profesionales, una adecuada rehabilitación y, pues, seguir el protocolo tal cual como se están haciendo ahorita los protocolos para la desinfección de instrumentos y de la ropa y demás por lo del COVID-19, lo mismo acá. Entonces, pues, lavar las manos antes de tocar el dispositivo, se hace, pues, toda la limpieza según las indicaciones que tengamos ya de manejo con el profesional y después de ya haberlo limpiado, volvernos a lavar las manos. Tenemos que evitar, pues, los golpes, roces con el dispositivo, que evitemos la humedad. Estos dispositivos, pues, usan pilas, usan baterías, entonces es importante que tengamos en cuenta que estén cargadas, que funcione bien el dispositivo y, pues, siempre estar en contacto con nuestro audiólogo y, pues, para el manejo de los cables y demás que requieren estos dispositivos, pues, que estén siempre en óptimas condiciones para garantizar que el niño, pues, está oyendo y no pierde ningún, pues, momento importante en su día. Y, bueno, para terminar, estas son como unas orientaciones que encontré en cuanto al marco de esta pandemia del coronavirus, unas observaciones en general para todas las poblaciones, para todas las personas con discapacidad auditiva. Entonces, están dadas, uno, para que cuando estemos en contacto, pues, busquemos siempre que la persona nos mire, ¿cierto? Es muy importante acordarnos que la persona con discapacidad auditiva hace mucho énfasis en la lectura de los labios o se apoya mucho en esto, entonces es importante que la cara esté iluminada, que podamos hablar con naturalidad y sin exageraciones, acordémonos que no hay que gritar pensando en que no nos oyen. Si vemos que necesitamos llamar la atención porque, pues, no nos está oyendo, entonces podemos hacer un gesto, podemos hacer un toque muy suave en el brazo como para llamar la atención, sí, pero hay que hacer también la comunicación más natural. Hay que usar estrategias de comunicación también como los mensajes de texto, si requerimos las videollamadas, sí, entonces, como buscar otras estrategias que favorezcan también, pues, nuestra comunicación. Y ahora, pues, está, pues, toda la ola que presentamos por el uso de los tapabocas o las mascarillas faciales, entonces, está, como ven en la imagen, la persona con un tapabocas, pero esta tiene una ventanita transparente, es decir, que tiene como una lámina transparente para que la persona cuando hable pueda, pues, mover sus labios y la persona con discapacidad auditiva los pueda ver y así facilitar mejor su comunicación. Entonces, sé que los están elaborando y si, pues, quisieran acceder a ellos, pues, es buscar por internet y, pues, ahí están contactos para que, pues, se pueda mirar. Esta es una muy buena estrategia para poderla acceder a la información. Se llaman, pues, las mascarillas accesibles. Aquí, pues, están las referencias con las cuales, pues, baseé esta charla y muchas gracias. Entonces, ya estoy atenta a sus preguntas. Les dejo mi correo por si quieren algún tipo de información adicional o algún contacto para algún tipo de asesoría y demás. Muchísimas gracias. Alice, muchas gracias por la información que hoy has compartido con nosotros. Invitamos a las personas que nos están escuchando a realizar sus preguntas a través del chat. Leonor Vera nos hace una pregunta. Para el uso del implante, ¿cuáles son las indicaciones y hasta qué grado de hipoacusia está indicado? Ok, bueno. Entonces, digamos que de acuerdo a los grados de pérdida como mirábamos en la presentación, cuando las pérdidas pueden superar aproximadamente o que están debajo de esa banana, en unas pérdidas moderadas, severas, profundas, donde los sonidos del habla se van perdiendo fácilmente, nosotros hacemos unas pruebas clínicas que son la audiometría que va a mirar exactamente cómo está nuestro estado auditivo y una logoaudiometría. Esta prueba nos va a mirar cuánto estamos percibiendo del lenguaje. Entonces, si el niño está percibiendo aproximadamente menos de un 50% de esa información del lenguaje, se hace candidato para usar un implante coclear. ¿Por qué? Porque una ayuda auditiva como un audífono que amplifica el sonido no va a ser suficiente para que él pueda entender el lenguaje. Puede amplificar los sonidos, pero el objetivo de los dispositivos auditivos es que pueda entender el lenguaje, poder comunicarse. Entonces, digamos que esas son unas variables que tenemos en cuenta desde la parte clínica, sin embargo, pues hay que hacer todo un estudio con el especialista también en otología, más estas pruebas clínicas y pues otro tipo de pruebas electrofisiológicas que puedan completar la decisión porque se llevaría al niño a cirugía como tal y pues depende también de las causas o que esté generando esas dificultades como tal. Entonces, tendríamos que hacer ese estudio de caso, pero más o menos esas son como las indicaciones para decir que este niño necesitaría un implante que no tenga una muy buena discriminación, que con su audición no discrimine bien el lenguaje. Bien, y hablando de ayudas auditivas y hablando de implantes, ¿cómo podríamos decir que esas habilidades de las que nos has hablado hoy que debemos seguir trabajando en casa, qué indicaciones, no, qué implicaciones tiene el diagnóstico, el momento del diagnóstico en esas posibilidades comunicativas que va a desarrollar ese niño a través del uso de ayudas auditivas? Bueno, digamos que en un primer momento algo que impacta mucho a los padres es saber que mi hijo tiene una dificultad auditiva, o sea, mi hijo no está huyendo y depende de las pausas o de esos antecedentes darnos cuenta que con los estudios audiológicos tomamos la decisión o ya con el autólogo se toma la decisión de un implante coclear, de llevarlo a cirugía y demás, pues es un proceso que inicialmente impacta mucho a los papás, entonces tiene que empezar todo el proceso de consejería para que ellos sepan pues cómo, qué es este dispositivo auditivo, qué implicaciones tiene como componente para que pueda escuchar y pues de todo lo que implica la rehabilitación como tal que viene después de ese proceso clínico y pues todo lo que va a acompañar en conjunto la audióloga con la rehabilitadora auditiva y en cuanto a las estrategias entonces pues esto tiene un proceso sabemos que pues se hace el proceso quirúrgico de la implantación viene el encendido de ese implante y empieza todo un proceso de estimulación nosotros tenemos que ir desarrollando unas habilidades auditivas entonces tal cual como nosotros lo hacemos cuando somos oyentes o vemos a nuestros bebés empiezan ellos con la detección de los sonidos sabemos que primero van a empezar a detectar sonidos que son más fuertes y que lo van a hacer mediante ciertos movimientos de búsqueda de la fuente sonora y demás después vamos a mirar otro tipo de habilidades que ya se van complejizando cada vez más a medida que vayamos avanzando tanto en las en el proceso de adaptación de programación como en el proceso de rehabilitación que tiene que ver ya con la parte de reconocimiento de esas señales sonoras de comprensión de esas señales sonoras entonces a medida que vamos avanzando en ese proceso se va complejizando con los padres es importante siempre hacer la asesoría porque el miedo que genera el uso de un dispositivo al cual yo nunca no he tenido conocimiento yo espero que el desarrollo de mi niño sea normal y veo que no va progresando entonces siempre ese equipo interdisciplinario que se hace con todo el trabajo de psicología de rehabilitación auditiva incluso se requiere de terapia ocupacional hace que se fortalezca mucho más esos lazos para que el padre tenga todas esas herramientas de estimulación en casa es muy importante que a pesar digamos la variación está en que ahora nos toca usar un dispositivo en casa que es el que le permite al niño escuchar pero nosotros tenemos que trabajar y estimular nuestro lenguaje como si fuera un niño oyente entre más minimicemos vamos a hacer que nuestros hijos también vayan a perder muchas posibilidades entonces mantengamos lo tal cual tenemos que verbalizar tenemos que dejar que el niño se equivoque que tenga la oportunidad de compartir lo que quiere comunicar no simplifiquemos no facilitemos y pues siempre estar con con la asesoría como tal con los con los profesionales que nos puedan acompañar en el proceso y has dicho pues algo importante es que utilicemos un lenguaje natural una comunicación natural a pesar de de tener una pérdida auditiva para que su aprendizaje también sea algo natural sin embargo el hecho de detectar la pérdida auditiva tempranamente eso tiene unas implicaciones en el término de van a requerir más acompañamiento por parte de un profesional o no ¿sí? ¿qué opinas al respecto? entonces bueno sabemos por todas las investigaciones que se han hecho que el desarrollo del lenguaje y pues de muchas funciones cognitivas están entre los 0 y los 5 años de edad entonces la detección temprana se hace relevante porque mientras podamos hacer todos los procesos que se requieran de intervención de adaptación de ayudas auditivas para que el niño se estimule en este periodo que idealmente puede ser entre los 0 y los 3 años sería perfecto de tal modo que tengamos esa ventana para poder intentar nivelar ese desarrollo del lenguaje y de esas funciones cognitivas se lucha mucho ahorita porque mediante pues el camisaje auditivo neonatal se pueda detectar prontamente a los niños y de esta manera poder hacer que ellos pues tengan una vida exitosa porque sus primeros 5 años son el reflejo de su futuro para ese aprendizaje vemos que los niños que son implantados o que son detectados tardíamente y pues por ende sus ayudas auditivas llegan tarde y ya está corriendo mucho tiempo de entre esos 0 y 5 años ya estamos muy cerca de cerrar esa ventana van a presentar muchas dificultades porque los procesos ya no son automáticos entonces van a requerir de mucho acompañamiento acompañamiento no solamente para que se estimule su lenguaje sino para que también se dé su aprendizaje para que pueda leer para que pueda escribir y eso también repercute en su vida adulta porque todo este proceso si queremos que él se escolarice que tenga una vida universitaria que tenga una vida familiar profesional pues esta etapa inicial de detección temprana es la base para que realmente se llegue al éxito que se quiere en los niños sí luego una invitación a la detección temprana de las dificultades auditivas en la medida que hagamos un abordaje o una intervención de estas lo más temprano que sea posible vamos a a tener mejores desempeño en los procesos comunicativos de estos niños Alice pues muchas gracias por habernos acompañada en la tarde de hoy muy interesante todo esto que nos has contado mil gracias te dan las gracias a través del chat te felicitan también y pues nada vamos quisiera darte los últimos segundos para una conclusión general y despedirnos invitar a nuestros oyentes y seguidores mañana a continuar en este programa salud un al contigo claro que sí bueno como tú también lo decías es muy importante la detección temprana uno como papá no nace aprendido uno está viendo la experiencia de sus propios padres entonces si tenemos dudas si tenemos inquietudes nosotros como papás tenemos que insistir e insistir al profesional pues en este caso al pediatra si algo vemos que no está funcionando bien o que algo no se está dando bien esa idea que ya se tenía con los pediatras inicialmente que tranquilo que su niño algún día va a hablar o espere que entre el colegio que el niño va a hablar no es tan cierto tenemos que nosotros saber que sobre el año y medio los dos años ya los niños pues se ve este proceso de la solución léxica entonces ya tienen muchas palabras ya su lenguaje es muy elaborado entonces debemos siempre tener como papás esa inquietud de que todo esté bien y si no poderla precisar que se detecte tempranamente que nos apoyemos en los institutos profesionales y pues que estamos en estos espacios que agradezco muchísimo el desanudio de dar contigo para que nos acompañen para que se sigan motivando por tener todo este conocimiento pues que es de impacto para la vida de nosotros y de nuestros hijos Alice, muchísimas gracias entonces pues me queda desearles a todos una feliz noche e invitarlos mañana a nuestro espacio de las 11 de la mañana de Salud Unal Contigo tengan una feliz noche y descanse Alice, muchas gracias y nos veremos pronto gracias buenas tardes gracias, chao gracias, chao gracias